Tuve nervios así? No, no No Ha freado su... ¿Ya está? ¿No se ojo? Sí Saludando al público Margarías solta Dormí Vení cuando cuente que les vas a abrir tu son para despertar Feliz, contigo, alegre, vas a hablar conmigo En la conversación no hablarás cualquier tema Pero Cuando te pongas con la música vas a bailar Bien sexy Te cortas la canción y te molestas Te pones enrojada con su amistad Porque te corto tu canción favorita Te pones la canción y sigues enojada Cuando te traes, despierta feliz Vas a bailar con muchas ganas Despierta feliz Ahora, a ver Hola ¿Vos quién has venido? A mi mamá Hola mamá Ah, qué bonito que es Te comento que me ganas Trabajé, meęs Vamos a dejar a ver Yo, no sé ¿Qué pasa? He quitado elité Aparto la música O sea ¿Así no es nada? No O sea ¿Para eso le pagan, no? ¡No! Ok, dejas el mando. Déjame, calmate, ¿sí? Te comento que mañana ya te voy a hacer más... ¿Qué te pasa, oye? ¡Nacho! ¿Qué pasa? Me cortó la música otra vez. ¡No! Ya está. Es el último momento. Te estoy comentando que mañana... ...vamos a tener... ...víades al marzo... ...porque no tenemos... ...víades al marzo... ...víades al marzo... ¡Mi puta! ¡Mi puta! ¡Mi puta!